Barrovento, barrovento, tierra ardiente del tambor Tierra de las pulías y negras finas Que se van de fiesta, su cintura prieta Al son de la culbeta y el taquita aquí de la mina Al son de la culbeta y el taquita aquí de la mina Barrovento, barrovento, tierra ardiente del tambor Barrovento, barrovento, tierra ardiente del tambor Tierra de las pulías y negras finas Que se van de fiesta, su cintura prieta Al son de la culbeta y el taquita aquí de la mina Al son de la culbeta y el taquita aquí de la mina Sabroso que mueve el cuerpo a la doenteña cuando camina Sabroso que suena el taquita aquí de la mina Que vengan los corruqueros para el baile de San Juan Que vengan los corruqueros para el baile de San Juan Que la mina está templada para sonar el taquita Que la mina está templada para sonar el taquita Tenga, 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 tenga San Juan, Guaricongo Cabezas peladas Quítate la gorra Pa' vete bailar Adiós Tacarigua Adiós Pomporal Que el año que viene San Juan volverá Yeah Yeah Malenbe, Malenbe Malenbe nomás San Juan, Guaricongo Yo quiero bailar Si San Juan supiera Que hoy es su día Del cielo bajará Con gran alegría Melenbe, Melenbe Melenbe nomás San Juan, Guaricongo Yo quiero bailar San Juan de Curiepe Tú eres un primor Tú eres mi santo Mi santo patrón Ea, Ea, Ea Ea, Ea Ea, Ea Ea, Ea Ea, Ea Ea, Ea Ea Boca, Boca, Leandro Gómez Si el gavilán se comiera Ay, se comiera Como se comía el ganado Si el gavilán se comiera Ay, se comiera Como se comía el ganado Que yo me hubiera comido El gavilán Colorado Ay, gavilán Pío, pío Gavilán Ay, gavilán Rito amarillo Ay, gavilán Rito rosa En la barranca de Apure Anda de Apure Suspiraba un gavilán En la barranca de Apure Anda de Apure Suspiraba un gavilán En el suspiro decía Muchacha de Camagüen Ay, gavilán Rito rosa Ay, gavilán Ay, gavilán Rito amarillo Ay, gavilán Rito rosa Canuero del río Arauca Del río Arauca Pásame pa'l otro lao Canuero del río Arauca Del río Arauca Pásame pa'l otro lao Que me viene persiguiendo El gavilán Colorado Ay, gavilán Río, río Gavilán Tau, tau Ay, gavilán Rito amarillo Ay, gavilán Rito rosa Es el gavilán, primito Anda, primito Se cree muy gran volador Es el gavilán, primito El de primito Se cree muy gran volador Que se remote en lo harto Para divisar mejor Ay, gavilán Pío, pío Ay, gavilán Ay, gavilán Rito amarillo Gavilán Rito rosa Digo, chucho Es un día de Barlo Bento Para el mundo Para el mundo Digo, chucho Digo, chucho